Sí, este es un programa que estamos presentando a la colectividad en general, específicamente a los trujillanos, hacerles conocer que tenemos justamente un servicio de atención de emergencias y urgencias y que en el trabajo con asocios, específicamente con la compañía de bomberos, estamos atendiendo hoy por hoy en la provincia de Trujillo, pero tenemos todo ya desarrollado para poder operar en Otusco y Sánchez Carrión. No duden en marcar el 106 de cualquier línea telefónica y que nosotros tenemos una central reguladora y a partir de ahí nosotros vamos a poder ir a atender esa emergencia. Tenemos un selecto grupo de profesionales, médicos, enfermeras que han sido capacitados, debidamente entrenados y ellos acuden obviamente para atender esa emergencia y poderlo trasladar a un hospital para poder ser atendido con mayor precisión. Gracias. 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 Gracias.